Estamos avanzando en el trabajo que tiene que derivar en el futuro esa estrategia nacional de desafíos demográficos. Nosotros hoy hemos hecho básicamente tres planteamientos. El primero es reiterar la propuesta de que exista una política fiscal específica de atención hacia el mundo rural. Esta es una propuesta que ya había planteado el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la reunión que tuvieron en el Palacio de la Moncloa, donde le entregó un documento con propuestas específicas de tratamientos fiscales diferenciados y apropiados para el mundo rural, fundamentalmente en el impuesto de sociedades y en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, tratando, por un lado, de favorecer el incremento de la actividad productiva en esos territorios y, por otro, la mejora de la calidad de vida y la atención al conjunto de los ciudadanos. Eso nos parece muy importante, por tanto, incidir en el elemento diferencial del mundo rural y en el tratamiento apropiado con políticas fiscales específicas para el mundo rural. Un segundo ámbito es todo lo que tiene que ver con que el conjunto de las políticas públicas tengan en cuenta las actuaciones y los efectos en materia demográfica. Nos ha interesado mucho el aspecto relativo al tema de la vivienda. Nosotros hemos visto en los presupuestos del Estado que hay un programa de 20.000 viviendas, pero se concentran todas ellas y todo el crecimiento en materia de vivienda en el ámbito urbano. Y, por tanto, hay ahí una concentración de todo el esfuerzo en materia de vivienda, justo en las grandes ciudades de España, pero no en el mundo rural. Y, por tanto, entendemos que las políticas públicas tienen que hacer esfuerzos para el ámbito rural y, finalmente, hemos vuelto a insistir, que lo hemos hecho siempre, en la necesidad de una financiación autonómica que ya urge, corre cierta prisa, porque es verdad que esa financiación autonómica tiene que contemplar los aspectos de la ruralidad, de la dispersión territorial, del envejecimiento y, en definitiva, todo lo que tiene que ver con las cuestiones demográficas y con las cuestiones poblacionales. Pues se va a presentar en abril y nosotros esperamos que se tengan en cuesta estas propuestas. Algunas de ellas tienen que ver con la estrategia, pero otras, lógicamente, se pueden ir adelantando. El tema del proceso de negociación de la nueva financiación se podría ir avanzando ya. Creemos que es absolutamente urgente y necesaria. Y, luego, también aspectos relativos a cambios legislativos en materia de deducciones de impuestos para el mundo rural, pues son aspectos que podríamos ir avanzando ya, pero si se incluyen luego en la estrategia nos parece también muy adecuado y muy oportuno.